de las bandas delincuenciales y delegados del gobierno nacional que adelantan conversaciones de paz en la cárcel de Itagüí respondieron en un comunicado conjunto a las acusaciones de que habría un plan para asesinar al candidato Federico Gutiérrez. El espacio dialógico soci jurídico entre delegados del gobierno nacional y voceros de las estructuras armadas organizadas de Medellín y el Valle de Burrá reitera el compromiso con la democracia y la construcción de la paz total. Inicia el comunicado conjunto. En otro aparte voceros y delegados se reafirman en que están trabajando por la paz en las calles de Medellín y el Valle de Aburrá. En Manrique, comuna 3, después de varios hechos de violencia que dejaron desafortunadamente muertos y heridos, la tranquilidad ha retornado a los territorios y en Robledo, comuna 7, se logró a través del diálogo resolver un conflicto histórico. El comunicado también responde a los señalamientos de que se esté usando el espacio de diálogo en la cárcel para hacer política. Este espacio de paz se ha abstenido de realizar eventos públicos para evitar interpretaciones mal intencionadas de supuesta intervención en política electoral. En la misiva reiteran que nadie ha salido de la cárcel desde que se iniciaron los diálogos entre el gobierno y los voceros del crimen organizado. En este escenario no se han tramitado permisos de salida o libertades que favorezcan a los voceros de las estructuras armadas organizadas. Como se recordará, esta semana circuló la versión de que estaban ofreciendo 2.500 millones de pesos para atentar contra el candidato a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez. Tanto rumores, tanto chisme, lo único que hay que decir, candidatos a la alcaldía, candidatos al consejo, a la asamblea, a la gobernación. Unámonos en torno a un propósito, defender la democracia y la paz urbana, defender chismes y cosas de esas no van a favorecer la paz y mucho menos fortalecer la democracia de Medellín y del Valle de Aburrá. ¡Gracias!